Emil Graf, el chamaquito de los videos Ando con Coccolo Mama Juana, el de los palos Pobo, pobo, pobo Moca que si la chuliate me lo mamate Moca que si la chuliate me lo mamate Moca que si la chuliate me lo mamate Yo se le eché en la boca y no le di pa' la colgate Si la chuliate entonces me lo mamate Si la chuliate entonces me lo mamate Si la chuliate entonces me lo mamate Yo se le eché en la boca y no le di pa' la colgate Si la chullate, entonces me lo mamate Yo se leche en la boca y no le di pa' la colgate En la boca se le eché pero no me le aspeché La hoja más buena el moncho se la capié Ella no estaba en ella lo que estaba a coche Por eso la vuelte en falsa y mismo se la taché No es que es una Ikea, no pueden adivinar Yo soy un cuero macho, no te lo hago a chancear El efecto del amor y ahora es que va a detonar Tengo que cogerse un culito al pelo, no me voy a quedar Moca que si la chuliate me lo mamate Moca que si la chuliate me lo mamate Moca que si la chuliate me lo mamate Yo se le eché en la boca y no le di pa' la colgate Chuliate, 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 chuliate Entonces me lo mamate Chuliate, 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 chuliate Yo se le eché en la boca y no le di pa' la colgate Si la chuliate entonces me lo mamate Yo se le eché en la boca y no le di pa' la colgate Si la chuliate entonces me lo mamate Yo se le eché en la boca y no le di pa' la colgate Si la chuliate entonces me lo mamate Prendimos, raspamos y nos fuimos en arrebate Yo lo siento pana mío si la besaste Esa diablona que a veces la leche mía la probaste Yo se que con ese cuero te futrate De poco uno se le echó con ella y ahora viene a frisarte Tu ta' loco por conmigo pegaste Y yo chuki que te pase pa' de una detonaste En el bloque que yo paro en desacate Con to' los pruebes yo me he prendido siempre en arrebate La chuliate manito no la raspaste Dí que tigre dame falacia de soto y colgate En el juego quieren dame jaque mate Que soy la competencia y yo nunca quedo empate Dile a la gente como fue que te buscate Ponlo claro pan amigo que ese flow me lo copiate Si la chuliate entonces me lo mamate Yo se le eché en la boca y no le di pa' la colgate Chuliate, 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 chuliate Entonces me lo mamate Chuliate, 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 chuliate Yo se le eché en la boca y no le di pa' la colgate Chuliate, 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 chuliate Entonces me lo mamate Chuliate, 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 chuliate Yo se le eché en la boca y no le di pa' la colgate Eri Bleser, ando con Sergio Rubio Tú estás claro, en rebeldía Free bubloide PL, bloca pa'l de 7 El picante 13, no te haga ni na' Dame el dato, Brian El que sabe del saoco Omar Flo, laboratorio, estudio Loyalty Ando con el Bleser, durísimo Pásame la mar y que la calle está tepe Y no pases por mis bloques que te detonan